De hecho es el hermano perdido de Rutziel, se llama Rivitziel, y nos ha acompañado durante dos semanas aquí en La Magia. ¿Cómo estás? ¿Cómo nos vas a mostrar? Hoy te traigo un efecto algo cómico, divertido, creo yo. Vamos a hacer este juego con cartas. Tenemos aquí un paquete de cartas, vamos a hacer algún corte. Donde tú me digas alto me voy a detener. Ok, alto. ¿Vas a agarrar? Toma la carta. Quiero que la observes y la muestras a la cámara. Ok, ya me la mostraste. Ahora déjala donde tú quieras. ¿Aquí? Donde tú quieras. Vamos a mostrar que la carta va realmente en medio. ¿Lo pueden observar? Ok, vamos a cuadrarla y cerramos. Aquí hoy traje una cadena, quiero que presten atención. Vamos a hacer dos. ¿Cómo hiciste eso? Me la clavaron. Ah, mira, pero la clavó. La clavó en su... Incluso vamos a quitárnoslas y esta va a ser parte. Ah, mira. Muy bien. Bravo. Perfecto. Eso sí es magia. Eso sí es magia. De Las Vegas, Nevada. ¿Y la otra? ¿Cuál es el otro que tienes por ahí? Por ahí, nada más vamos a sacar los jokers, porque los jokers son demasiado enfadosos. ¿Dónde está el otro joker? Y aquí está el otro joker. Muy bien. Vamos a hacer alguna mezcla. Y vas a elegir una carta de donde tú quieras. Esta. Esa. Vamos a dejar esta. Esta la vas a mostrar. Realmente no quiero verla. Ok, ya. La vas a firmar por la parte de enfrente, donde están los símbolos, la carta. ¿Me dices cuando ya? ¿Quedó? Ya. Ya. Ok. Vas a poner la carta aquí. Ajá. Hacer el cuadro. Hacer algunos cortes. Unas mezclas. Ajá. Y vamos a ver algo. Tenemos varias cartas. Más o menos, ¿dónde crees que va a estar tu carta? Pues no sé, en medio quizá. Arriba no está. Arriba tenemos lo que es un 10 de corazones. El cual vamos a utilizar ahorita. Pero para esto traigo... Lo vas a sacar de la cartera. Ya sé. Un artefacto aquí. Ay, perdón. Es que a veces viene bien flamante esto, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, él sacó fuego de su cartera. ¿Ah? Casi me quema el rostro. Entonces, vamos a tomar el 10 de corazones y lo vamos a introducir, este... No, entra. 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 No entra, no entra. Entró el 10 de corazones ahí. Y vas a hacer algo que no entiendo qué es lo que es. Este es un portacartes. Más o menos. Ahí está. ¿Se alcanza a ver? Sí, 10 de corazones. 10 de corazones. Ajá. Ok, vamos a hacer un poco de magia. Vamos a mostrarlo aquí y lentamente se va a mover. Ah, sí. ¿Qué? Que se movió y... ¿Qué tal, eh? ¿Qué? ¿Qué tal? Julio. No. Bueno, él metió un 10 de corazones a esta mini portacartera y entonces después le hizo así y salió el 3 de tréboles que yo había elegido y había firmado. Muy bien. Perfecto. Damos un fuerte aplauso a Rebiciel. ¿Ya está todo por ahí o no tenemos tiempo por ahí? No, ya no hay tiempo. ¿No? Bueno. Pues muchas gracias, Rebiciel. ¿Quieres dar tus números de contacto para la gente que te llame y, pues, no sé, te renta por ahí? Nos puedes encontrar en Facebook, que es Rebiciel Beulbe y los teléfonos 664-128-5437. Muy bien, Rebiciel. Pues esperamos la siguiente semana y, pues, mientras tanto yo me despido y vamos con Marta y Rosel, que también ya se despiden del programa. Ese Rebiciel, que de verdad están buenos los trucos, ¿eh? Sí, hombre, buenísimo. Felicidades, Rebiciel. Oye, Marta, antes de irnos... Es que nunca apareció fue Titino. Ya ni me digas de Titino, pero mira, Susana nos habló, o más bien me habló, para decirme que ya sé que yo sufro tanto por la pelea de Titino, que, por cierto, ya lo reemplacé por otro Titino, ¿verdad? Porque no podía estar así. Pero ella tiene un schnauzer, una perrita schnauzer negra de tres años, se llama Pulga, muy juguetona, muy hermosa. Así que si hay alguien que quiere darle un hogar a esta pequeñita Pulga, pues comuníquese con los teléfonos a Susana, 299-9080, o aquí al canal, y aquí le damos más información, y en el Facebook también lo vamos a publicar para buscarle una casita a Pulga. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Ruziel, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. El tiempo se nos terminó. Lo invitamos a que se quede en la programación de Canal 47, a continuación Círculo Rosa, y nosotros lo esperamos mañana en Punto de las 9, como cada mañana. Bye. Chau. Chau. .